Punto ahora para Cruz del Eje El partido está 3 a 2 En este segundo C Recordemos que el primero lo ganó Cruz del Eje 25 a 10 Saca Cruz del Eje Ahora arma a Mazzoni Para quien la tiene que tirar Gran defensa del pelado De Montalvo ahora Gran remate Gran remate de Montalvo a Jasué El gran jugador de Cruz del Eje Tremendo el remate Imparable Punto de Cruz del Eje Ahora está 4 a 2 Gala Cruz del Eje Que quiere ser campeón En este primer torneo abierto Del volei masculino Aquí en Villa Fontana Organizado por Ale Ducato Y también con el apoyo De Municipalidad de Villa Fontana Donde también agradecemos por su apoyo Para que nosotros vengamos a cubrir No puede con el bloqueo Sobre el número 4 entre Pero ahora nuevamente es punto Es punto de Cruz del Eje Que si pasa a ganar 5 a 2 ahora Y me parece que es Busca ya por ser campeón Veremos si dar pelea El equipo de un gativo Ahora va Mazzoni Para quien Va a parar Tiene que pasar el número 10 Rápidamente Llega Va a reír Tremendo 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 bloqueo Tremendo bloqueo De Nacho Salomol Del número 9 Tremendo bloqueo Y es punto De un gativo De Mazorca Punto de Mazorca El partido está 5 a 3 Ahora Va a sacar A ver A ver Va a sacar ahora Un gativo Saca el número 4 Tremendo bloqueo Tremendo bloqueo Punto Punto de Mazorca Punto de ventre De Jonathan Del número 4 Va a sacar nuevamente El partido está 5 a 4 Gana Cruz del Eje Recordemos que este es el segundo Segundo set De esta gran final Va a sacar el número 4 Jonathan De entre Saca Jonathan Levanta la pelota A ver El remate Largo El remate Y da un defensa ahora De Cruz del Eje Arma para quien Va arriba Otro gran bloqueo Otro gran bloqueo Pero que lástima Que se fue Afuera la pelota Y es punto para Cruz del Eje Punto para Cruz del Eje Gana 6 a 4 Este Segundo set Por A ver Por ser el mejor Gran bloqueo Ahora del número 6 Maldonado Arma para quien Levanta Gran remate Gran remate Cruzado Del número 7 Que es Botero Guillermo Pero Fue muy largo El remate Punto de Cruz del Eje Saca ahora Cruz del Eje Defiende bien Ongativo Va arriba Botero Ahora si Ahora si Dijo Botero Esta vez si Botero pone Punto 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 Para Mazorca Para Ongativo Ahora el partido Está 7 a 5 Lo gana Cruz del Eje Lo gana Cruz del Eje En esta gran final De este volei Primer torneo De volei abierto Masculino Interesante Vinieron de Miramar De Santa Rosa También De Córdoba Tenemos de Ongativo Tenemos de Alincia De Arroyito De Arroyito Vinieron de todos lados Punto Ahora nuevamente Mazorca De Ongativo Ahora el partido Está 7 a 6 El partido Se pone lindo Vamos a ver Si da pelea El equipo De Ongativo Va a sacar El número No es Nacho Salomón Va a sacar Nacho A ver Se eleva Nacho Gran saque de Nacho Defiende bien La defensa Recibe Arma para aquí Para arriba La tira suave Esta vez Montalva Arma otra De Montalva Para Montalva Punto 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 De Cruz Del Eje Punto De Montalva Ahora el partido Está 8 a 6 Está ganando Cruz del Eje Que quiere llevarse El campeonato Aquí en Villa Fontana Veremos Si Pone resistencia Al equipo De Ongativo Gran remate Gran remate Defiende mejor La defensa Ay No pudo pasarla Botero Es punto Es punto De Cruz Del Eje Que estira Ahora la ventaja 9 a 6 Cruz del Eje Está ganando Este Segundo 6 Si se lo gana Se quedará Con el título Tiltan Torneo De Villa Fontana Arriba Botero Punto 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 De Cruz Del Eje Punto De Cruz Del Eje Ahora está el partido 10 a 6 Gana Cruz Del Eje Que quiere ser campeón De este terreno De Villa Fontana Organizado por Ale Lucate Y todo el apoyo De la municipalidad De Villa Fontana Saca Montalva Gran remate Montalva Arma ahora Va arriba Ahora si Dijo Mazzoni Dijo Mazzoni Ahora si yo Dijo Mazzoni Punto 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 De Mazorca De los chicos De los chicos De los chicos longativos Ahora el partido 7 Para Mazorca Para Mazorca Queda en la red El rebate Del número 6 Maldonado Punto El número 2 Es el número 6 Es el número 2 Figueroa Punto Para Mazorca El partido Está 11 A 8 11 a 8 Va a sacar ahora Mazorca Defiende bien Montalvo Le queda ahora Montalvo Para el otro Montalvo Bajo sube Va arriba El número 6 Pero después Gran bloqueo De Mazorca Por arriba Que lindo partido Ahí está Ahí está Tremendo 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 Bloqueo Tremendo Bloqueo De Imael Montalva Tremendo Se elevó Arriba Tremendo Bloqueo Montazo De Cruz Del eje Que ahora Gana 12 a 8 Y quiere ser campeón Y gritar campeón Aquí en Villa Fontana Justamente El que bloqueó Va a sacar ahora Aquí Montalva A Imael Saca Montalva Defiende bien Botero Arriba Para que la pase Mazorca Le queda ahora Montalva Va arriba Montalva No pudo Maldonado Gran bloqueo Otro bloqueo Salto hasta arriba La pase Con suspenso Maldonado Y es punto De Cruz Del eje Que estira La ventaja Ahora Le gana 13 a 8 A Mazorca De Hongativo Le queda ahora Mazzoni Armabar Mazzoni Punto Tremendo Punto De Mazorca Punto De Mazorca Punto De Hongativo El partido Está 8 a 13 Gana Mejor dicho 13 a 8 Ganas Cruz Del eje Oficiado Por Panadería San Alfonso Oficiado Por Mini Mercado Tatian Oficiado Por Municipalidad De Villa Fontana Y Cooperativa De Villa Fontana Oficiado Oficiado Se pone Se pone lindo El partido Ojalá Se ve más lindo El partido Hasta el final 14 a 10 Está ganando Cruz del eje Da pelea Los chicos De Hongativo Mazorca Va a sacar Boteros Saca Defiende Defiende bien Ahora Va para Montalva La pasa De una Montalva Arma Ahora para Quien Valleña Quiero Tremendo Remate Muy largo Muy largo El remate Es punto Es punto Punto De Cruz del eje Ahora Gana Cruz del eje 15 a 10 Va a sacar Ahora Cruz del eje Arma bien La defensa Arma para Quien Para El número 4 Tremendo Punto Punto De Cruz del eje Desviado El cruzado El remate Del número 4 Yona También 3 Punto De Cruz del eje 16 a 8 Está ganando El equipo 16 a 10 16 a 10 16 a 10 16 a 10 Está ganando El equipo De Cruz del eje Llegará Botero Llegó Botero No pudo Botero No pudo Botero Punto De Cruz del eje En un lindo partido Muy lindo partido Pero Realmente Imposible Para ir Con Montalva Con el número 3 y el número 10 Igual que el número 6 Y el número 2 Realmente Interesante Montalva Muy largo Ahora el remate De Jasú Montalva Punto De Mazorca Ahora el partido Está 17 a 11 Está ganando El equipo De Cruz del eje Que hasta ahora Con este resultado Es campeón Recordemos que el primero Ganó 25 a 10 Es el mejor de 3 Va a sacar Ahora es Ventre Saca Ventre Largo El remate Punto De Cruz del eje Que ahora gana 18 a 11 Va a sacar Va a sacar Ahora nuevamente Cruz del eje Pega la repropasa La pelota Arroba para quien Allí para Botero No pudo la defensa Punto 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 De Mazorca Ahora estamos 18 a 12 Gana el equipo De Cruz del eje Vamos a ver Si remonta Va a sacar Nacho Salomón Va a sacar Nacho ahora Va a sacar Nacho Saca Salomón Saca Nacho Saca Nacho Largo El remate De Nacho Punto De Cruz del eje Que estira Ventaja Ahora el partido Está 19 a 12 19 a 12 19 a 12 Tengo los muchachos Aquí Por ahora Que por ahí Lo veo bien Saca Montalva Queda La pelota El punto De Mazorca No me sale El nombre No me puedo prender Mazorca De Hongativo Va a sacar Ahora A ver A ver A ver A ver Que pasa Si lo puede remontar Los chicos de Hongativo Estaba sacando Recién el número 5 Lupi Lupidi Ah si Lupidi Que apellido raro Lupidi Saca Matías Lupidi Recién El remate Fue largo Es punto De Cruz del eje Que lo pasa a ganar Ahora 20 20 a 13 20 a 13 Gana Cruz del eje Y hasta ahora Eje del campeón Va arriba Mazori Gran Defensa De Montalva Arriba Gran Bloqueo Ahora De Mazorca Y sueña Sueña Con la remontada El partido Está 20 a 14 Ahora Está ganando Cruz del eje Que quiere gritar Campeón Aquí En Villa Fontana Va a sacar Nuevamente Ahora Es Botero El que saca Defiende bien Montalva Para el otro Montalva Arriba El remate El remate Se elevó El número 2 Que es Germán Figueroa Pero largo El remate Punto De Mazorca Ahora El partido Está 20 a 15 Lo está ganando Cruz del eje Mazorca Hasta ahora Hasta ahora Se lleva El campeonato Aquí en Villa Fontana Defiende Bien Quien La pasa Ahora Montalva Para otro Montalva Jesúa Le quiere Arriba Ahora Va Gran bloqueo De la gente De Cruz del eje Ahora No pudo No pudo Con el segundo Intento Punto 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 De ventre Punto De ventre El número 4 Punto De Mazorca Ahora Está Cruz del eje 20 Mazorca León captivo 16 puntos Va A sacar Nuevamente Botero Defiende bien Montalva Va para arriba Tremendo Bloqueo La tiene que pasar Va por la revan Ya lo pudo Lo pudo Maldorado Punto 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 De Mazorca Que quiere Remontar esto Partido Está Ahora Se pone A tiro 20 17 Está ganando Cruz del eje Saca otra vez Botero Queda La re Entrega Punto A Cruz del eje Había Estaba Remontando bien Ese punto Y ahora Va a arrancar A Cruz del eje A ver ahora Saca ahora Montalva Ismael Arma para aquí El barrigo Tremendo Tremendo Punto Tremendo Punto Tremendo Punto De ventre Se elevó El número Cuatro Tremendo Punto Ahora Ahora el partido Está 21 A 16 18 18 21 18 Lo corregimos Punto De De Eh 19 Ahora Si Ahí lo vemos Estamos un poco lejos Los nudos De unos chicos 21 19 Gana Cruz del eje A un castigo Mazorca Se pone a tiro Ahora Mazorca Va arriba Gran bloqueo Con el codo Le queda Ahora la va a pasar La pasa de tercera Rápidamente Le queda ahora Para ventre Gran bloqueo Pero no pudieron Con el remate No entra Ahora se pone a tiro El partido 21 Para Cruz del eje 20 Para Mazorca Le un castigo Se pone a tiro Aquí la gente Lo cae A hincha Por Mazorca Que se ha quedado Vino el día sábado Por eso Para hincha Un poco más Por el equipo Mazorca Lo pudo Gran remate Nuevamente De Montalba Jesúa Punto 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 De Cruz del eje 22 a 20 Gana ahora Cruz del eje Tenía una buena Remontada Remontado Muy bien Este se Los chicos De un gativo De Mazorca Va a sacar Ahora Cruz del eje Va a sacar Saca el gran remate Violento remate Defiende bien Ahora Monsarca Llega 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 Si llega Se queda Para Montalba La pasa Montalba Rápidamente Arma para quien Arma para quien Queda Agarré Queda en la red El remate De Viñaga Gustavo Viñaga El número 10 Que amagó a rematar La 15 Tirar suave Pero quedó En la red La pelota 23 a 20 Está el partido A dos A dos de llevarse El campeonato Cruz del eje Va arriba Gran remate Buena la defensa Ahora de Mazorca Va arriba Punto 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 de Nacho Salomón Punto de Mazorca Ahora el partido Está 23 a 21 Saca nuevamente Ahora Mazorca Arma no llega No pudo Defender bien Salva En Mazorca Punto de Mazorca El partido Está ahora 23 a 22 Empieza a alentar la gente Hace un tipo Que le hace en barra Al equipo De Mazorca Va a sacar el número 10 Gustavo Guiliaga Va a sacar Guiliaga Va a sacar El número 10 A ver A ver A uno Se puso A tiro Al equipo De un gativo Que tiene su hinchada Aquí de los carnes En su propia hinchada A ver A ver A ver A ver Ahí un poquito Ahí A ver El número 8 Bueno Ahí No pasó nada No pasó nada Saca El número 10 Gustavo Guiliaga Para arriba Punto Punto de Cruz Del eje Punto De Montalva Josué Punto de Cruz Del eje Ahora A uno De llevarse la victoria 24 a 22 No puede fallar En esta Un gativo Va arriba La tiene que pasar suavemente Y ahora Va arriba Para arriba Tremendo Remate Afuera Y punto 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 De Montalva Josué Josué Punto De Cruz Del eje Que se lleva el campeonato Cruz del eje El campeón Aquí en Villa Fontana Le ganó 25 a 23 En un verdadero partidazo Cruz del eje Es campeón Le ganó A un gativo A Mazorca De un gativo En dos escorridos Cruz del eje Es el campeón Aquí en Villa Fontana Ahí estamos Con Montalván Imael Jugador de Cruz del eje Campeón Aquí en Villa Fontana Bueno Imael Muchísimas Felicitaciones En primer lugar Por el torneo Contanos un poquito La experiencia Aquí en Villa Fontana ¿Qué le pareció el torneo? Muy lindo Ya tuve la suerte De venir por esta zona El año pasado Bueno Me encantó Esto es a través De uno de mis hijos Josué Que ya venía Acá jugando Me decía Que es muy buena calidad Tanto del juego Como la gente Eso hace que uno Tenga ganas de salir Especial de distancia Porque es muy lejos De donde venimos Pero bueno Encantados Porque A disfrutar del deporte Que nos gusta Y en este caso El mío en particular De jugar con mi familia Contanos un poquito Su equipo Está jugando En liga importante ¿Feredada? Algunos de los integrantes De los jugadores Algunos Algunos Por ejemplo Bueno Josué y Germán Josué Montalván Y José Maldenado Ellos tres Jugaron en el TNA En el torneo nacional De ascenso Para la Fioja Capital Y Este Ahora van a hacer Una experiencia En otro país Este Se van a jugar En clasificatoria En el club Este Para el torneo Sudamericano Lo hacen siempre Lo hace Tampoco es No creemos Que es profesional Digamos Está un esfuerzo Es una experiencia Lo único que hacen Es una experiencia Pero bueno A nosotros Nos conviene Jugar Y es como Jugar Un jugador Es cierto Uno disfruta el juego Es más fácil Para el torneo Bueno Hacemos un cierre Entonces El análisis Final Del torneo ¿Volvería el año que viene? Si Seguramente Seguramente Nosotros De nuestro lugar Aportando Equipos de varones Y hace También el torneo De mujeres También Nos encantaría venir A ver Los chicos Organizadores Para el año que viene Posiblemente Sea de dos días Me parece mejor Por las distancias Cierto Entonces uno termina Más temprano Me encantó La camaradería El equipo Acá al final Compartirla con el equipo local Los chicos También los conocía También haber jugado En federación Con alguno de ellos Y no Excelente Muchísimas gracias Por habernos asidido No Muchísimas gracias a ustedes Realmente un honor Tenerlos aquí En Villa Fontana Bueno Muchas gracias Bueno Estamos con José Josué En Montalbán Gran jugador Realmente Cada vez que quería Parar un remate De él Se hacía imposible Por la potencia Realmente Felicitaciones No solamente Por el juego Sino por el campeonato Que se llevan aquí En Villa Fontana Bueno Muchas gracias Como decimos Un lindo torneo Yo vine una vez Con un amigo Claro Bueno Compartirlo Con mi viejo Con amigos Con los que siempre juego Muchos torneos Es muy lindo Y Te sentís Como Te gusta Me contaban recién Estos compañeros Que bueno Han jugado En torneos Muy importantes Bueno Ahora van a Ir a jugar Como refuerzo De extranjero A Bolivia Ustedes que tienen Experiencia Internacional Y provincial También que recorren Todo el país Contanos un poquito Que te deja Aquí de imagen De este torneo Aquí en Villa Fontana Y me deja Una buena imagen Una imagen Que La gente acá De Boa Leal Y la municipalidad Está ayudando mucho Para que el deporte crezca Que es algo Fundamental Yo también soy De un lugar chico Donde cuesta mucho Involucrar a los chicos A la gente Al deporte Hoy en la actualidad Los chicos Están más tirados A hacer otra cosa Y no se proviso Tanto deporte Con suerte A mi me tocó Hoy en día Estar viviendo El deporte Y bueno Yo lo disfruto Al máximo Cada vez que juego Cada vez que entres Y me intento Hacer lo mejor Que puedo De mi parte Mi ejemplo Creo que Podría ser Para otros chicos Porque quieren Hacer lo mismo Que se puede Disfrutar Conocer gente Amigos Contacto Y si vos Te esforzás un poco más Podés jugar Un poco De todo Exactamente Bueno Realmente un gusto Un placer Tenerlo Aquí en Villa Fontana Esperemos Nuevamente Volvernos a encontrar A encontrarnos Aquí en la región O aquí en Villa Fontana Donde sea el torneo Porque realmente Ver equipos como ustedes Jugadores como ustedes Con toda su experiencia La gente Los chicos Que vienen a ver Los equipos de nuestra zona Aprenden y mucho Realmente este torneo Le hace bien Aquí a nuestro gole Que es a Mateo Que hace un par de años Que está Y a poquito va creciendo Realmente Tener el aporte De ustedes Cuando le dicen Tenemos un torneo Están invitados Y no dudan En venir A pesar de Tu trayectoria A distintos equipos Donde juegan Venir aquí A jugar un lindo torneo Realmente Habla muy bien También de ustedes Y por eso Me parece Que por ahí llegan A donde están Ahora Por la humildad Y también por el trabajo Por supuesto Pero más que todo La humildad Y el trabajo Eso hace grande A un jugador Muchas gracias Muchas gracias Por todo lo que decís Yo creo que Tu paleta ha reflejado En la realidad De muchos De mis amigos Que no somos Los deportistas De élite De élite Que hay mundial Pero hoy en día Estamos viviendo El gole Y nos hace Mucho más fácil Disfrutar Tener otra experiencia Como voy a decir Jugó en Bolivia Jugó en Chile Germán también Jugó en Perú Jugando en Liga Nacional Hasta hace poco Y bueno Y agradecerle A toda la gente Que acá en Chile Nos trata bien A ustedes También Que hacen que El deporte Vea A más oídos La más gente De la que solamente Viene a ver Creo que es fundamental La discusión Del deporte Y las buenas actividades Como esta Para que No solamente crezca El deporte De la zona Sino Viene a Fontana O dentro de la región Turística Y deportiva Bueno Josué Dejanos un saludo Para Panorama Deportivo Y para toda la gente De la región Un saludo grande Para toda la gente De la región Y Panorama Y muchas gracias De nuevo Por decirlo con nosotros Estamos con Massimiliano Martínez Jugador de Alicia Bueno No pudieron llegar A la final Massimiliano No pudieron llegar A la final Lo tuvieron ahí No La verdad que Bueno Sabemos que Ellos eran superiores Y bueno Tratamos de Hacer lo mejor De nosotros Aparte Nosotros Hicimos un rejunte De jugadores Y a la vez Digo lo mejor Pero Sabemos que Soy superior Bueno ¿Qué te deja El campeonato De tu torneo Aquí en Villa Fontana La primera vez La primera vez que venís? Sí, sí La primera vez que vengo Y la verdad que Es muy lindo Porque hay un buen nivel De vole Y a la vez Está muy bien organizado La atención Que nos dieron A través de ustedes La verdad que Muy agradecido Acá con la gente Y un muy buen nivel Como lo decía vos De vole Bueno Llegaron los mejores Ahora a la final Los chicos Don Gativo De Cruz del Eje Bueno ¿Y cómo viste aquí El vole De la región Los equipos locales? La verdad que También veo Que progresaron un montón Tanto como Villa Fontana Que yo creo que El primer año O el segundo Segundo año Que están Y la verdad que Los felicito también A Gladio De Tratio Que está haciendo Un buen trabajo Que veo que Que están progresando Y la verdad que Felicitaciones para ellos Y para la zona Que en realidad yo El primer año También lo jugué Jugué para Huracán En esta zona Y la verdad que Es un desastre Y ahora que veo Que ya pasaron Tres años En esta liga Y están haciendo Las cosas muy bien Así que Felicitaciones Es una liga Que en el vole Masculina Igualmente con el femenino De a poquito Va creciendo Como vos lo decías Hace dos años Nosotros cuando empezamos También De a poquito Y va mejorando El año pasado Creo que En el vole Masculino y femenino Nuestra liga Interdepartimental Que es Amateur Digamos Ha crecido Y muchísimo Porque muchos equipos Se han sumado Y estos campeonatos Así Deja Digamos Demuestra A otras zonas Que también acá Ahí se puede hacer Buen vole Y está lindo eso Que se lleguen Gente de Córdoba De todos lados Que han venido Como ustedes De Alicia Porque Aquí también se puede venir A jugar vole Y podemos hacer Un campeonato Y invitar A esta zona Aquí Departamento De Río Primero Realmente Muy bueno Muy bueno Lo de hoy Estuvimos esta mañana Hoy bueno Llegamos para cubrir Toda la final Así que el resumen Sería En general Sería Un gran campeonato ¿Qué te dejan La imagen Del campeonato? La verdad es que Muy lindo y todo Bien la organización Nada que dejarme Y espero que Que nos vuelvan A invitar Así Volvemos A tratar de Pelear Hasta la final Hoy Perdimos la CM Pero vamos a tratar De llegar a la final Por la próxima Muchísimas gracias No, gracias a ustedes